... Buenas noticias para el sanroqueño, Carlos Torres Mateos con un resultado final de 120-42 se ha colgado en la medalla de plata en la Copa de Andalucía de Foso Olímpico de Tiro al Plato. La actividad se celebró en el Club de Tiro al Plato de Vera, en Almería, el domingo. La Copa Andalucía de Foso Olímpico ha contado con una asistencia de 97 tiradores que han dado lo mejor de sí para intentar estar entre los mejores en la clasificación general. Tras disputar los 125 platos de la clasificatoria, el corte para entrar en la final se estableció a 119 platos. Juan José Serrano, con 121 platos en la clasificación y 44 en la final, se ha proclamado campeón de la Copa Andalucía por séptima vez. Por su parte, el sanroqueño Carlos Torres Mateo, con un total de 120-42, ha sido plata. Eduardo Bedoya, con 120-34, ha sido bronce. Miguel Cortés Escobar, ha sido el cuarto clasificado, con 119-29. Jorge Casares Fernández, con 120-24, ha sido quinto. Y José Guerrero Mañas, con 119-20, ha sido sexto. Carlos Torres afronta ahora con mucha ilusión la próxima cita de la temporada. Se trata de la Copa España Foso Olímpico, que se disputa los días 12 y 13 de junio en Mérida. Es, sin duda, la cita más prestigiosa del curso e intentará ganarla a modo individual y, además, es muy posible que forme parte del equipo andaluz. Para finalizar, en Damas, la vencedora ha sido Francisca Muñoz de León Moral, con 117 platos, seguida de María José González García, con 110 en segundo lugar, y de Ana Ruiz Román, con 106 en tercera posición. En junior, José Antonio Melero Moreno, con 118, ha sido el vencedor de su categoría. Raúl Carrasco Pérez, segundo, con 112, y Adrián López Díaz, tercero, con 109 platos. En veteranos, el ganador ha sido Juan López Asensio, con 119, Federico Díaz Díaz, segundo, con 112, y Tomás Ortiz García, tercero, con 109 aciertos. Vamos ahora con el deporte de la petanca. El domingo se celebró la primera jornada de la Liga de Clubes en las categorías masculina y femenina en las instalaciones del Club Petanca Campo de Gibraltar de Algeciras. Y tras los resultados de la primera cita de la prueba, los equipos de Miraflores y Campo de Gibraltar lideran la Liga en los cuadros masculino y femenino. Las instalaciones del Club Petanca Campo de Gibraltar en Algeciras han sido la sede del inicio de la Liga de Clubes, en la que han tomado parte un total de ocho equipos, cinco en el cuadro masculino y tres en féminas. En categoría masculina, los conjuntos sanroqueños de Miraflores y Taraguilla han finalizado la jornada en primera y segunda posición con un total de seis partidas ganadas y dos perdidas, cinco partidas ganadas y tres perdidas respectivamente. El tercer lugar en la clasificación lo ocupa Linense, con cuatro partidas ganadas y cuatro perdidas. El cuarto, Jimena, tres ganadas y cinco perdidas. El quinto, Campo de Gibraltar, con dos partidas ganadas y seis perdidas. En el cuadro femenino, el equipo del Campo de Gibraltar de Algeciras se hizo con el liderato a la conclusión de la jornada con un acumulado de siete partidas ganadas y una derrota. Taraguilla y Miraflores ocuparon la segunda y tercera plaza de la tabla clasificatoria con cinco partidas ganadas y tres perdidas. Para el cuadro de Taraguilla, mientras que Miraflores no tuvo su día tras no ganar ninguna de las ocho partidas en juego. La próxima cita de la Liga de Clubes de Petanca, segunda en el calendario oficial, se celebrará en las instalaciones del Club Petanca Santa Bárbara de la Línea de la Concepción el día 6 de junio. El Club Natación San Roque sigue acumulando grandes logros esta temporada. El sábado, los 18 nadadores que han participado en la final del circuito de clubes de este infantil absoluto en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz han regresado a casas felices y muy satisfechos con el trabajo realizado en una jornada donde firmaron 27 mejores marcas personales, una medalla de bronce para Lucía Aguilar en 50 espaldas y un séptimo puesto en categoría conjunta. El Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz albergó la final del circuito de natación provincial absoluto el sábado 29 de mayo en jornada de mañana y tarde. El campeonato aglutinó a los 12 mejores clubes de la provincia gaditana y Ceuta. En la gran cita de la temporada, el Club Natación San Roque se ha vuelto a superar el número de participación, 18 en total repartidos en las categorías de infantil, junior y absoluto. En cuanto a los resultados, el equipo que entrena Chiqui Esteban sigue atesorando grandes progresos con 27 mejores marcas personales y una medalla de bronce, la alcanzada por Lucía Aguilar en 50 espaldas con un crono de 33,16. La nadadora sanroqueña estuvo muy cerca de sumar otro metal de bronce en los 200 espaldas pero se quedó con un cuarto puesto y una marca de 1,13,76. Ha sido una sobresaliente competición para la expedición sanroqueña que rubricó con un séptimo puesto en categoría por equipos, superando a entidades como Club Natación Jerez, Club Natación Portuense, Club Natación Caballa Ciudad de Ceuta, Club Natación Puerto Real y Club Natación Conil. El Club Natación de Cádiz se alzó con el primer puesto seguido del Club Natación Bahía de Cádiz, Sanlúcar, Ciudad de Algeciras, San Fernando y los barrios.